Amigos, amigos de Valle de Santiago y Caminos de Guanajuato Ahora vamos en un viaje especial para el estado de Michoacán Este es el autobús que nos va a llevar Y dentro del autobús vamos solamente gente de Valle de Santiago, Guanajuato Así que un saludo para todos y vamos a ver si podemos captar algo de las personas que están adentro ¿Ya? Está bien, pero se siente Hasta el reportero El reportero Este es tuyo Sonrían porque van a salir en un video Sí, van a salir en YouTube y en Facebook Saluden Pues vamos directamente a Pascaro, Uruapan, Hanixia, Quiroga Y allá vamos a dar una vueltecita Te lo presto para que bravas Ok Este es toda mi gente que llevo Saluden Van a bailar Ahora salen en YouTube, los niños No lo tomas Ay hijo Ya le hicieron a mi mamá que no te veo ese de cenar A ver, ahorita les voy a decir la página de esta YouTube y Facebook que tiene mi hermano Para que lo sigan Para que lo sigan Saluden a la cámara que salen en YouTube y en Facebook Saluden a Estados Unidos si quieren eh Si quieren mandar a Estados Unidos Saludos Si quieren mandar a Estados Unidos saludos Manden Saludos Nadie 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 quiere mandar saludos a Estados Unidos No Yo No Saludos a la cámara Jajaja Ay Esperen 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 Que me gusta Ya me Ya me Ya me Ya me Saluden Saludan a la cámara Listo 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 Es el Chaguito Bueno Pues seguimos aquí en el canal De Valle de Santiago Valle de Santiago Y sus caminos de Guanao Vamos a la foto Vamos a rumbo a de Morelia Morelia Aquí esta el conductor Saluda Puedes mandar saludos eh al canal Jajaja 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 Un saludo Para los seguidores Que nos están mirando Nos van a mirar En Youtube Jajaja Jaja Bueno Los dejo Y los miro mas rato Si no Mi hermano se queda encargado Hola una agulla una agulla por los de atrás harto que se despierten bueno esta es mi gente que voy a llevar allá pastoro a ver Adolfo unas palabras muchacha señora ustedes saludos para los que se quedan en casa saludos para mis hermanas saludos muchachos saludos a Roberto saludos a Roberto saludos a los de atrás y nos vemos que nos dejen en Eman y saludo ¡Gracias!